Sufrimiento que también va muchas veces junto con el amor, buenísimo. ¡Hertzlos y bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español! Y un saludo muy especial a los miembros y a los suscriptores de este canal. Espero que estén muy muy bien y por favor si estás nuevo aquí te invito a revisar el canal. Son vídeos de reacciones por eso también de veces voy a cortar las canciones para tampoco no tener problemas con los derechos. Y siempre voy a dar mi opinión sobre la letra también. Siempre voy a poner el foco ahí. Y bueno, en este vídeo voy a reaccionar a una banda mexicana del rock alternativo cual se llama Café Tacuba. Ya he escuchado el cantante principal Rubén Alvarán junto con Leo Dan con una muy linda canción. Y bueno, ahora lo voy a escuchar junto con su banda. El grupo se conformó en el año 1989. Lleva bastante tiempo en todo caso. Y lo interesante también lo que leí. El grupo es conocido por su proyecto cultural vanguardista el cual mezcla el rock y sus temas habituales con letras, historias y sonidos extraídos de la cultura popular mexicana. Eso encuentro algo muy interesante. Y bueno, voy a escuchar ahora una canción cual entiendo es la más popular. Y esa fue estrenada en el año 2003. Y también ya lleva 20 años, increíble. Y se llama Eres. Entonces no perdemos más tiempo y vamos a escuchar Café Tacuba con la canción Eres. ¡Suscríbete! Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Mi pensamiento más profundo También eres Tan solo dime Lo que dejo aquí me tienes Es muy interesante Bueno, es una balada parece El sonido es muy lindo Y de verdad Tal vez no lo que esperaba Porque lo que he escuchado Bueno, por Rubén Alvarán Fui con un toque más de ska Y es muy distinto ahora Y bueno, muy lindo A mi vida le hace falta Si no vienes Lo único precioso Que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin que estoy muerta Pues eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Es muy linda la canción Bueno, la música, la letra también Como se habla Tan solo dime lo que hago aquí Me tienes como si entrega completamente A esa persona que está enamorada Es buenísimo Eres El tiempo que comparto Eso eres Lo que la gente promete Cuando se quiere Mi salvación Mi esperanza Y mi fe También hace como Hace referencia Al videoclip también Bueno, se trata como Del primer amor tal vez ¿Cierto? En el colegio También la primera desilusión Y uno también Bueno, idealiza mucho el amor En ese momento tal vez Buenísimo Soy El que quererte Quiere como nadie Soy El que te llevaría Al sustento Vía, 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 vía El que por ti Daría la vida Es eso Y Aquí estoy A tu lado Y espero Aquí sentado Hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues querés Lo que yo amo En este mundo Eso Eres Cada minuto En lo que pienso Eso Eres Tiene como En la letra Es muy, muy linda Lo que más cuido En este mundo Eso Eres Es muy, muy linda Muy bueno también ese grito Como al final Claro, esa pasión, el sufrimiento Que también va muchas veces Junto con el amor Buenísimo y hay muy lindas Partes en la letra Bueno, la primera ya dije Como tan solo dime lo que hago Aquí me tienes con la entrega completamente Y también el tiempo que comparto Eso eres y eso es cierto Es como el tiempo es lo más valorable Que tenemos y podemos compartir Y al final también el tiempo compartido Bueno, sí, con la letra Equivala a su propia existencia Es algo muy, muy lindo Es increíble Me fascina la letra Es muy romántico en todo caso Y también aquí Y espero aquí sentado hasta el final Y va a esperar como Lo que, cuánto durará No importa Porque es como Esa única persona Es buenísimo Es básicamente una obra al amor ¿Cierto? Y ya como ya dije Como también como idealizándolo un poco tal vez Como el primer amor en el colegio Como dice también el videoclip Pero es muy linda Pero es muy linda las palabras que usan Es maravilloso Es muy linda Junto obviamente con la música Con esa palabra del rock Que también me gusta muchísimo Es una muy linda canción Y muchas, muchas gracias Por fin he escuchado Capita Cuba Eso ya fue recomendado hace mucho tiempo Y por fin lo he escuchado Bueno, gracias a ustedes A sus recomendaciones Por eso también estoy tan dependiente De sus recomendaciones Escríbanlo en los comentarios siempre Y también por favor Escriban los comentarios Que opinan ustedes Sobre la letra Sobre el video Y ojalá Espero que les haya gustado Y si sea así Regálame un like Y obviamente también Suscriban al canal Para no perder ninguna novedad También pinchar la campanita siempre Y bueno Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Chao